Hola, soy Víctor Toscano de TecnicasHablarEnPúblico.com y te doy la bienvenida a este video número 2 titulado, ¿Cómo preparar y presentar un discurso extraordinario? En el video anterior, en el video número 1, te mostré y te enseñé la importancia del control emocional para que puedas dominar tus nervios al hablar en público. Es algo que pocas personas tienen ese control al estar enfrente de los demás, pero te di las herramientas y los pasos que te van a permitir tener un dominio total de ti mismo cuando estés enfrente de un auditorio. Solo necesitas practicar esos pasos que compartí contigo para que puedas lograr resultados en tu vida. En este video, en este video número 2, te voy a enseñar cómo puedes preparar, memorizar, practicar y presentar un discurso que sea extraordinario y sobre todo un discurso que provoque un gran impacto en las personas que te permita influir en el modo de pensar de los demás. Tengo aquí junto a mí un papel en el cual he escrito una serie de ideas. ideas. Se trata de un script para grabar un video. Y aquí tengo escritas una serie de ideas que pude organizar de esta manera después de escribirlas. Porque cuando yo preparo un discurso, lo primero que hago es una lluvia de ideas. Y después les trato de dar cierto orden. En esta hoja que ves aquí, estas ideas ya tienen cierto orden. Pero dime, ¿cuál es la diferencia entre esas ideas que puedes ver aquí o las que puedes ver en la parte de atrás de la hoja? Puedes ver que tengo un esquema muy bien diseñado de lo que voy a decir. Este esquema que te acabo de mostrar es para grabar un video de 20 minutos. Y si te fijas, no tiene más de 6 o 7 líneas hacia abajo. Se trata de un esquema muy resumido. Y así es como yo preparo mis discursos. Después de que hago la lluvia de ideas, y a esas ideas les trato de dar un orden, hago este esquema resumido en el cual sólo coloco palabras claves que me guíen de un punto a otro, que agrupen esas ideas y que me guíen de cómo voy a empezar a hablar, cuáles son los temas que voy a tocar, qué es lo que voy a abarcar, qué ejemplos voy a utilizar, y cómo voy a terminar mi discurso. Por eso en este video te voy a mostrar cómo tú debes preparar muy bien tus discursos, porque a mayor preparación, mayor éxito. Y organizar tus ideas de esta manera te va a permitir tener una claridad mental, una claridad tal que será imposible que se te olvide lo que vas a decir en frente del público. Y no sólo que no se te olvide, sino que además las personas te van a entender mejor. Y si la gente te entiende, vas a poder influir en ellos mucho más fácilmente. Recuerda que cualquier persona puede hablar en público. Ya te lo mencioné en el video número uno. Con la práctica suficiente, todos podemos aprender a presentarnos en frente de un auditorio y explicar cualquier tema, o pronunciar cualquier discurso conmovedor. Todos tenemos la habilidad. Simplemente necesitamos desarrollarla. Ahora imagina cuál sería la reacción de tu auditorio, cuál sería la reacción del público, cuando tú seas capaz de entregar un discurso extraordinario. Imagina esa reacción positiva. Imagina que las personas te dicen, vaya, me encantó tu discurso, me encantó tu mensaje, me ha llegado hasta el corazón. Imagínate que recibes esos halagos de las personas que te escuchan. Pero para que tú puedas lograr esto, esto es algo que depende totalmente de varios factores. Entre ellos, los principales factores son, número uno, tu preparación. Primero, preparar un discurso y organizarlo tal como te lo acabo de mostrar en este momento que yo lo hago. Y en segundo lugar, la práctica. Necesitas practicar tus presentaciones mínimo diez veces. Aunque en realidad diez veces es poco si lo que tú quieres es presentar un discurso extraordinario. En realidad deberías practicarlo al menos unas treinta o cuarenta veces antes de pararte frente al público y pronunciar tus palabras. Ahora, en el momento en que ya hayas preparado y practicado tu discurso, necesitas mostrar tu personalidad frente al público. ¿Y a qué me refiero con tu personalidad? Necesitas exaltar tu personalidad. Ser tú mismo cuando estés ahí al frente, pero de una manera exponencial, con una mayor fuerza, con una mayor energía. Si tú tienes la costumbre de hablar con coraje, por ejemplo, habla con coraje, pero ese coraje aumenta lo cuando estés frente al público. Sé tú mismo, sé auténtico. Eso es lo más importante que debes de tomar en cuenta para hablar en frente de un público. Necesitas ser tú mismo. No puedes pararte frente a unas personas, frente a un grupo en específico, y fingir ser alguien más y esperar que la gente te crea. Porque la gente nunca te va a creer. Ellos están perfectamente entrenados para distinguir cuando alguien es sincero, para distinguir cuando alguien tiene una intención verdadera, una intención sincera frente a ellos. Así que debes de ser tú mismo. Debes de sacar esa personalidad que eres y mostrarte frente a las personas tal como tú eres. No trates de aparentar ser alguien más. Recuerda que todos tenemos diferentes debilidades y diferentes fortalezas. Nadie somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Tú tienes tus propias virtudes y defectos. Y debes de mostrarlas tal cual cuando estés en frente de tu público. Pero entonces, ¿cómo puedes tú desarrollar estas cuatro fortalezas, estas cuatro habilidades? Bueno, la primera de ellas, la elocuencia. La mejor manera de desarrollar elocuencia, o lo que algunas personas llaman facilidad de palabra, es simplemente hacerte el hábito de leer. Leer libros de tu interés. Lee tantos como puedas. Allí aprenderás nuevo vocabulario y podrás además reforzar el vocabulario que ya tienes en tu mente. De manera que a medida que vayas leyendo nuevas frases, nuevos párrafos, vas a encontrar diferentes maneras de expresar ideas con palabras. Y eso es precisamente la habilidad que tú necesitas desarrollar. Tu habilidad de expresar tus ideas con palabras. Pero esto es algo que no se adquiere de la noche a la mañana. Necesitas hacerte el hábito de leer todos los días, al menos unos 20 minutos, por la mañana o por la noche. Pero define una hora exacta del día en que vas a dedicarte a leer. Si no te gusta mucho leer o si se te hace cansado, en estos días tú ya puedes comprar audiolibros, audios motivacionales, programas de entrenamiento. De manera que alguien por ti simplemente te va dictando el libro y tú ni siquiera te esfuerzas por leerlo. Simplemente te pones los audífonos y empiezas a escuchar y escuchar. Eso también ayuda porque estás escuchando diferentes maneras de expresar ideas en palabras. Recuérdalo muy bien y hazte el hábito de la lectura. Ahora, si lo que quieres es desarrollar tu capacidad para organizar y analizar muy bien tus ideas, te recomiendo hacerte el hábito de preparar esquemas. Esquematizar ideas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente elegir un tema. Puede ser el tema de tu próxima presentación. Escribe el título y ponte a desarrollar un esquema. Más adelante en este video te voy a explicar los pasos para preparar un discurso y ahí viene la parte del esquema. Pero vez que se te ocurra algo nuevo, escríbelo. Pero no nada más lo escribas en cualquier parte. Él hace una clasificación de tema por tema y agrupa las ideas en cada subtema al cual correspondan. Esto te va a dar una mayor claridad mental para que puedas analizar y organizar mejor tus ideas. La habilidad número tres es la habilidad de la voz. Y para mejorar tu voz, déjame decirte que no hay mejor herramienta para mejorar tu voz que un micrófono. El micrófono va a ser tu principal amigo si lo que quieres es desarrollar al máximo tu capacidad para controlar y modular muy bien tu voz. Recuerda que la voz es el principal factor que más que más influye a la hora de hablar en público para poder influenciar a otras personas. Así que la voz es muy importante que la trabajes. ¿Pero cómo la puedes hacer? Toma el esquema de tu siguiente presentación o agarra un libro y elige una página. Utiliza un micrófono y empieza a leer en voz alta. Puedes empezar por leer. Ya después te recomiendo más bien expresar tus ideas o expresar, ir siguiendo tu esquema y practicar tu discurso utilizando un micrófono. Puedes comprarte una grabadora de sonidos, tu computadora o puedes utilizar tu celular. Lo importante es que grabes tu voz en un audio para que después puedas escucharlo. Y al escucharlo te darás cuenta cuáles son aquellos aspectos de tu voz que necesitan trabajarlos. ¿Qué es lo que puedes mejorar de tu voz? ¿A lo mejor descubres que tu voz es monótona y que habla siempre en el mismo tono? Así en tu próxima presentación podrás darle variedad vocal, tocar tonos altos y luego bajar y hacer tonos bajos. Tal vez descubras que tu voz necesita más volumen, en cuyo caso solamente necesita relajar tu cabeza, relajar tu garganta y utilizar la fuerza de tu diafragma para darle ese volumen que tu voz necesita. Tal vez simplemente descubras que tu voz es muy pausada o que es muy rápida y que la gente se pierde entre tus ideas porque hablas como un caballo desbocado. Necesita más pausa y tranquilidad. Yo no te puedo decir esto, pero el micrófono será tu principal amigo en este aspecto. Así que hazte el hábito de grabar cada uno de tus discursos o de grabar una página de un libro y escúchate constantemente. Notarás, si haces esto, vas a notar que dentro de un año, no digamos dentro de un año, dentro de tres meses, si haces esto constantemente, tu voz ya no será la misma. Tendrás mucha más, mucha mayor capacidad de persuadir e influir en otras personas simplemente utilizando tu voz. El cuarto punto es el lenguaje visual. Si descubres que quieres mejorar tu lenguaje corporal, ¿quién crees que será tu mejor amigo en este caso? Tu mejor herramienta para mejorar tu lenguaje corporal, por supuesto, es el espejo. Un espejo será tu mejor amigo, pero para que sea tu mejor amigo y para que te pueda ayudar a mejorar cómo manejas tu lenguaje corporal y tus gestos, vas a tener que practicar. Hazte el hábito de pararte todos los días frente al espejo. Practica tu discurso, practica algunas frases, haz diferentes gestos con tu rostro. Prueba con cuáles movimientos corporales te sientes más cómodo. Haz la prueba y practica. Esto no te ayudará si solamente adquieres esta información. Lo importante es que vayas y hagas estos consejos que te estoy diciendo aquí. Así que define una hora, tal vez antes de dormirte, tal vez en el espejo del baño, párate frente al espejo y di unas cuantas frases. O si tienes un discurso que decir próximamente, no importa si falta un mes o dos, párate todos los días frente al espejo y pronúncialo. No tienes idea cuánta diferencia vas a tener si haces esto. Así que hazlo. Recuerda que todos podemos desarrollar una nueva habilidad o podemos aprender algo nuevo, siempre y cuando cumplamos un requisito muy importante. Si tú no cumples este requisito, no vas a poder aprender nada nuevo. Y este requisito es desarrollar el gusto. Tienes que desarrollar el gusto por aquella habilidad que quieres desarrollar. Si, por ejemplo, deseas desarrollar una mejor calidad de voz, pues te tiene que gustar hablar, te tiene que gustar practicar, o aunque sea te tiene que gustar cantar, utilizar tu voz. De otra manera no vas a poder aprenderlo. Esto aplica también para el hablar en público. Tú estás aquí en este momento viendo esta serie de videos que te van a ayudar a hablar mejor en público. Pero si a ti no te gusta hablar en público, o si no desarrollas, si no empiezas en este momento a desarrollar poco a poco ese gusto, ese cariño por la oratoria, nunca vas a aprender. Necesitas desarrollar poco a poco ese gusto para que puedas obtener una nueva habilidad. Ahora vamos a tocar cuáles son los pasos importantes que debes de seguir para que puedas preparar y presentar un discurso extraordinario. Si tú sigues estos pasos, de aquí en adelante, cada vez que tengas una presentación en público, notarás que vas a ser mejor cada día. Y no se trata de ser perfecto, simplemente de realizar una presentación que hayas preparado bien y que sobresalga de aquellas personas que no se preocupan por dar lo mejor de sí. ¿Quieres dar lo mejor de ti en cada una de tus presentaciones en público? Simplemente sigue estos pasos. Y el primer paso es, realiza una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es cuando, bueno, tú ya decidiste de qué tema vas a hablar. Ahora, ¿cuál es el contenido que vas a incluir en este tema? Bueno, yo creo que lo más lógico sería, si voy a hablar de automóviles, puedes tocar los tipos de automóviles que existen. Esa es una idea. La escribes debajo del título. Otra idea sería hablar sobre automóviles deportivos, porque me gustan mucho. Otra idea sería hablar sobre nuevas tecnologías que permiten que los automóviles deportivos se desempeñen mejor en las carreras. Otra idea sería, tal vez, no sé, ¿quién quiere comprarse un automóvil deportivo? Simplemente preguntarlo a las personas. Sería buena idea permitir que tu público pueda participar del evento. ¿Qué otra idea se te ocurre? Yo siempre sugiero que se hable de temas muy específicos. Así que al estar haciendo esta lluvia de ideas, yo reduciría mi tema, en lugar de hablar de automóviles, simplemente hablar de automóviles deportivos. Ahora, es importante que incluyas ejemplos historias e historias. Así que en este paso es donde debes de recurrir algo que te había pasado recientemente. Tal vez ibas por la calle caminando, escuchaste un ruido, un gran estruendo, volteaste y te diste cuenta de que venía el automóvil deportivo de tus sueños. No sé, incluye cualquier historia, cualquier ejemplo que se te ocurra. Así, tu plática no será monótona. Ya que tienes tu lluvia de ideas, podemos pasar al siguiente paso, que es realizar un esquema. Es muy importante que hagas un esquema, porque esta lluvia que acabas de hacer está llena de ideas, de ideas, perdón, pero estas ideas no están bien organizadas, no tienen una estructura. Si tú agarras estas ideas y tratas de hacer un discurso con ellas, no lo vas a lograr, porque necesitas primero tener la claridad en tu mente. Y esa claridad te la va a dar tu esquema. Así que simplemente clasifica, escribe tu título, automóviles deportivos, clasifica cada uno de los subtemas que vas a tocar. Por ejemplo, automóviles de carreras o automóviles para personas que quieran tener un automóvil deportivo. Decide dónde vas a tocar, dónde vas a meter tus ejemplos, en dónde vas a mencionar que casi eres atropellado por un automóvil deportivo, por el automóvil de tus sueños. De tal manera que logres tener un esquema tan claro, que sea fácil de memorizar y que a la hora de pararte en el estrado y decir tu discurso frente a esas personas, puedas tú tener ese esquema en tu mente claramente y puedas seguir cada uno de los puntos. Y así no se te va a olvidar lo que vas a decir. Tus ideas van a tener fluidez. Esto va a ayudar a tu elocuencia. Entonces te podrás enfocar en darle énfasis a tu voz. Te podrás enfocar en ver si las personas están entendiendo tu mensaje. Y además lo vas a disfrutar mucho mejor, porque no vas a estar estresado tratando de memorizar un discurso larguísimo, tratando de recordar palabra por palabra. Simplemente vas a tener la claridad de tu esquema. ¿Te das cuenta lo importante que es realizar un esquema? Esto yo creo que es la parte clave de la preparación, tu esquema. Ahora vamos al tercer paso que también es muy importante y es la práctica. Practicar tu discurso es importantísimo, pero no basta con practicarlo una o dos veces. Necesitas practicarlo tantas veces como puedas. Y bueno, yo te sugeriría que tomes en cuenta esta escala que te voy a dar para practicar. Si vas a hablar frente a una persona, basta con que practiques una vez tu discurso. Si vas a hablar frente a veinte personas, basta con que practiques tu discurso veinte veces. Pero si vas a hablar frente a cincuenta personas, practícalo cincuenta veces. Ahora, tal vez esto te parezca un poco exagerado, y probablemente lo sea. Pero aquí también entra el factor de qué tan importante es para ti este discurso. Claro, si vas a hablar frente a mil personas, no te voy a pedir que practiques tu presentación mil veces. Pero sí sería recomendable hacerlo al menos unas cincuenta veces. A partir de cincuenta personas para arriba, debes de practicar tu discurso cincuenta veces. Porque entre más personas haya frente a ti, es más probable que te sientas más nervioso, y por lo tanto es más probable que algo pueda salir mal o que se te olvide aquello que vas a decir. Por eso es importante que lo practiques muchas veces. Y además es importante que lo practiques en diferentes escenarios. Practícalo cuando estés en tu casa, practícalo frente al espejo, practícalo frente a una videocámara, o busca un grupo de amigos que te quiera escucharte mientras lo practicas. Es importante la práctica. Esa es la primera etapa de la práctica en la cual, bueno, existen dos etapas en las que debes practicar tu presentación. La primera de ellas es cuando tienes tu esquema en mano. Tienes tu esquema, lo vas siguiendo y vas practicando tu discurso. Pero esto no es suficiente. Cuando ya hayas practicado unas diez veces utilizando tu esquema, necesitas pasar a la siguiente etapa de la práctica. Y presta mucha atención aquí, porque esto es clave. La mayoría de las personas no hacen esto. La mayoría de las personas simplemente preparan un esquema, o a veces ni el esquema, preparan una lluvia de ideas, la practican, la practican, la practican y luego se paran frente al público. Esto no es suficiente. ¿Quieres saber cuál es la segunda etapa para practicar un discurso? La segunda etapa es dejar tu esquema a un lado. Cuando ya practicaste al menos diez veces con tu esquema, ya lo tienes en tu mente, practica frente al espejo, pero ahora sin tu esquema. Imagínate y visualiza que las personas están frente a ti, que ya llegó la hora del evento y que ya estás diciendo tu discurso. Ya no tienes a la mano tu esquema. No puedes recurrir a él, pero sí lo tienes en tu mente. Simplemente tienes que seguirlo punto por punto de manera mental y desarrollar tu presentación, desarrollar tu discurso como si lo estuvieras viendo, pero lo estás viendo en tu mente. No tienes idea de cuánto poder tiene esto. Cuando yo empecé a hacer esto, me di cuenta cuando llegaba la hora de presentar el discurso frente a las personas, ya no se me olvidaba. Ya era fácil irlo desarrollando porque ya lo había hecho varias veces. Es lo que yo le llamo prácticas reales. Pon en práctica estas prácticas reales y realmente notarás una diferencia en ti. Ahora, el siguiente paso, después de practicar, bueno, después de preparar, de hacer la lluvia de ideas, de que has diseñado y organizado un esquema, de que has practicado con ayuda de tu esquema y de que has practicado ya sin él, el quinto paso es el repaso mental. Yo lo hago cuando voy manejando, cuando estoy haciendo alguna actividad que no implique concentración mental, lo que hago es, bueno, ahorita tengo cinco minutos libres, voy a repasar mi esquema. Voy a hablar primero de esto. Recuerdo que después voy a tocar este punto. Voy a utilizar este ejemplo para reforzar mi tema. Y eso lo hago en trayectos, en momentos muertos, en los cuales no estoy haciendo algo importante. Pero eso me permite memorizarlo y tener claramente lo que voy a hablar. Ahora, ¿qué pasa cuando se acerca la hora de decir tu discurso? Dos días antes, por ejemplo. Lo que yo hago dos días antes, ya no me dedico, ya no practico ni con mi esquema, ni sin mi esquema. Simplemente repaso mentalmente todo mi discurso. Repaso mi esquema. 24 horas antes de presentar mi discurso, ya ni siquiera lo repaso. Simplemente trato de relajarme. Y tú deberías hacer lo mismo. Simplemente me relajo, trato de generar esa paz mental. No pienso que el día de mañana o que en unas horas voy a presentar un discurso. No. Simplemente hago algo que me distraiga, algo divertido o pienso en algo diferente. Y de esta manera puedo tener esa paz mental que me ayudará a que mi discurso sea extraordinario. Lo que sí puedes hacer, y lo que yo a veces hago, es media hora antes o una hora antes de tu discurso, hacer un repaso final de él. Un repaso final solo para asegurarte de que lo harás bien, de que todo está perfecto y listo. En ese momento ya no pienses en nada más y espera el momento en que te llamen a participar. Solo disfrútalo. Esa paz mental y esa confianza que vas a tener en ese momento van a traer a tu mente las ideas precisas y van a traer a tu boca las palabras exactas para expresar aquello que has estado preparando durante varias semanas. Déjame contarte algo que me pasó el otro día. El otro día tenía una presentación, un discurso que quería presentar. Y bueno, tal vez cometí el error de no dedicarle suficiente tiempo a mi esquema. Hice un esquema rápido, tal vez no tan bien organizado como debió haber sido. Me lo memoricé, lo estuve practicando y cometí el error de memorizarme palabra por palabra. Resultó que a la mitad de mi presentación olvidé la palabra que seguía y eso me puso un poco tenso. Entonces olvidé la idea completa que quería tocar. ¿Y qué crees que pasó? Pues me quedé callado unos cuantos segundos tuve que improvisar, tuve que improvisar cualquier cosa que se me ocurrió en ese momento hasta que pude traer a mi mente nuevamente el esquema, el punto que seguía. Entonces retomé el tema donde me había quedado y pude terminar mi discurso con éxito. Aunque no fue exactamente como a mí me hubiera gustado. ¿Qué pasa cuando te aprendes un discurso palabra por palabra? Te puede pasar lo que me pasó a mí. Se te olvida una palabra y el resto de tu discurso queda completamente arruinado. Pero ¿qué pasa si te aprendes simplemente tu esquema? Imagina que tienes tu esquema claro en tu mente, bien memorizado. ¿Sabes qué puntos vas a tocar y en qué orden? En ese caso tú no te aprendiste cuáles son las palabras que vas a utilizar. Simplemente traes a tu mente la siguiente idea y la expresas en las palabras que vengan hacia ti en ese preciso momento. La siguiente idea y la expresas en otras palabras. Si alguna palabra se te llega a olvidar, no importa. Simplemente buscas una manera diferente de expresarlo. Porque ya has practicado todo esto. Es mucho más fácil y es mucho más confiable y además te estresas menos. Porque no te tienes que estar memorizando y memorizando y memorizando frases completas. Claro, tal vez las frases del inicio sí te las tengas que memorizar. Tal vez la última frase te la tengas que memorizar. Pero nunca, nunca te recomiendo memorizar un discurso palabra por palabra. Claro, existen casos específicos en que sí pudiera aplicar esto. Pero de preferencia no lo hagas. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo debes de prepararte para hablar enfrente de un público y decir un discurso extraordinario. En el primer video vimos cómo controlar los nervios para influir en los demás. Pero esto de hablar en público no se trata simplemente de hablar. Cuando tú te paras frente a un público y presentas un discurso, tu objetivo es persuadir a las personas. Tu objetivo es persuadir a que compren tus ideas, a que piensen como tú, o bien a que compren un producto específico o realicen alguna acción determinada. Este es el verdadero objetivo de un comunicador. Hacer que la gente haga algo. Por eso en el siguiente video, en el video número 3, te voy a hablar cómo puedes persuadir con tus palabras. Te voy a dar pasos específicos que te ayudarán a persuadir a las personas que te escuchan. No te lo pierdas porque esto tiene un gran poder. Imagínate lograr que las personas hagan aquello que tú les pides. Y de manera genuina. Así que no te pierdas el próximo video. Espero que este video realmente te ayude. Que esto que hemos visto no lo dejes en teoría y lo lleves a la práctica. Espero que te haya gustado este video. Déjate tus comentarios justo debajo del video. Escríbeme cómo te está ayudando esta información que te he dado. Si tú tienes algún consejo que darle a las personas que vean este video, escríbelo aquí abajo. Dale like a este video. Y compártelo con tus amigos si es que te parece valioso. Así que te invito a darle me gusta a este video. Déjame tu comentario y compártelo. Soy Víctor Toscano de técnicashablarenpúblico.com Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.